exitosa mediación de la una sur en el conflicto venezuela colombia este es el país virtual perfil puntocom primero de agosto porque fracasó la mediación k clarín 2 de agosto kirchner lejos de mediar en el conflicto colombia venezuela medalla de plomo profesor a ver néstor kirchner secretario general de luna sur como secretario de luna sur y mediador en el conflicto venezuela colombia cero plomo el ex presidente kirchner se hizo de la secretaria general sin una gran vocación diplomática tiene ninguna condición diplomática ninguna absolutamente quién es un hombre que no entiende de otra cosa que de pelea de intemperancia de contestar mal néstor kirchner también en el luna sur no creo que es un cargo que queda grande en cuanto a la designación de una sur lo que hemos dicho acá es que una sur no existe entonces se ha designado al señor expresidente de torquilla para un cargo que no existe en una sur no existe doctor luís lacalle senador y expresidente de uruguay le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica en cuanto a la designación de una sur lo que hemos dicho acá que una sur no existe una sur no existe una sur no existe este es el mundo real el aspecto más importante y los de los logros que ha obtenido una sur es precisamente que estén aquí los dos reunidos el presidente de colombia y el presidente de venezuela a instancias de el secretario general del señor neto kirchner como secretario de una sur y mediador en el conflicto venezuela colombia cero plomo el aspecto más importante y los de los logros que ha obtenido una sur es precisamente que estén aquí los dos reunidos el presidente de colombia y el presidente de venezuela a instancias de el secretario general del señor neto kirchner cero plomo vamos muy contentos fue ha sido tal vez la reunión más fructífera que se pueda decir en en muchísimo tiempo y creo que una sur va a jugar un papel muy importante en la paz en colombia y quizá por esto lo digo sin ninguna ironía hay iniciado un camino hacia la obtención del segundo premio nobel para nuestro país en materia de paz esto sería haber logrado evitar una guerra y quizá sigue ese derrotero como cierre un tirón de orejas en este anuncio de la noticia no hay un olvido reunión chávez santos los presidentes de venezuela y colombia se mostraron optimistas en que lograrán restablecer las relaciones bilaterales hace tres semanas chávez había anunciado la ruptura con bogotá que lo acusó de prestar refugio a la farc reunión chávez santos chávez santos el aspecto más importante y los de los logros que ha obtenido una es precisamente que estén aquí los dos reunidos el presidente de colombia y el presidente de venezuela a instancias de el secretario general del señor neto kirchner reunión chávez santos chávez santos a instancias de el secretario general del señor neto kirchner